bueno para comenzar a trabajar en el tema de iluminación con las luces de arnold pues es necesario empezar a implementar una técnica que desde hace unos años pues se ha estado usando y es empezar a trabajar el tema de la exposición el tema de la exposición es igual que se ha trabajado en fotografía profesional entonces es prácticamente tener un control de exposición a través de una cámara entonces antes de poner cualquier luz sea en el interior de este escenario sea en el exterior pues lo importante es aprender a crear cámaras y las cámaras que nosotros tenemos a disposición para poder trabajar con arnold pues en 3d max están aquí en panel de creación nos vamos a categoría de cámaras y la única cámara que vamos a poder utilizar con arnold bueno además de la que arnold trae que es para cosas muy específicas pues vamos a trabajar inicialmente con la cámara física entonces al tratar de construir una cámara hay dos métodos primero me voy a ir a la vista superior que es una vista más esquemática donde pueda analizar el entorno aquí está la señalización que estábamos viendo o sea que teníamos una perspectiva como desde este ángulo entonces yo podría venir con clic sostenido miren ahí clic sostenido no lo he soltado y dibujar la cámara ya se posicionó el camarógrafo ahí por lo tanto lo tengo que decir con ese último elemento hacia dónde está mirando entonces lo puedo dejar sobre este punto más o menos ahí sobre este punto y soltarlo ahora bien si me voy a una vista como front con efe básicamente voy a darme cuenta que el camarógrafo está mirando a ras de piso entonces lo otro que yo debería hacer que les voy a mostrar en perspectiva es aprender a mover los dos elementos que componen la cámara y cuáles son en este momento les voy a mostrar sería el target y sería la cámara la cámara es donde está situado el camarógrafo o el fotógrafo y el target es hacia donde apunta para tomar el encuadre de la cámara entonces nosotros cuando queremos mover la cámara para que no esté a ras de piso no solamente deberíamos mover el camarógrafo o la cámara en este caso sino también deberíamos mover el target que es este cuadrito que tenemos allá al final entonces no puedo mover uno y luego el otro a menos de que sea un cambio muy específico la forma rápida de mover ambos elementos tanto el target como la cámara es darle clic en este punto en la línea que conecta a los dos y observemos ahí al moverlo en z ya los estoy elevando del piso ambos elementos ahora bien si nosotros recordamos teoría sobre el lenguaje audiovisual sabemos que existen cámaras o ángulos picados que miran desde arriba hacia abajo ángulos normales que están digamos a una altura de horizonte normal y contra picados que miran hacia arriba entonces nosotros podríamos empezar a jugar con el lenguaje audiovisual simplemente moviendo el target ahora bien lo más importante en este momento es aprender a mirar a través de la cámara porque aún sigo en perspectiva para eso es muy sencillo solamente debemos venir aquí donde dice perfecto y damos cámara y nos vamos allá ahora bien si yo no he notado que al tratar de girar como lo hacía antes con alt y botón del medio no sucede nada es porque estamos mirando atrás de una cámara y los controles para navegar a través de la cámara cambiaron miren cómo eran en perspectiva y miren ahora cómo son en cámara entonces es importante que esa misma libertad que teníamos para navegar en perspectiva se sigue dando pero tenemos que acudir a estos iconos entonces por lo tanto les voy a mostrar una forma rápida de salirse de la vista cámara y una forma rápida de regresar a ella pues todos sabemos que con p con la tecla p se va a perspectiva que el libre de la cámara y si quiero regresar a mirar desde la cámara pues presionó la tecla c ahí está esto es básicamente el trabajo que nosotros deberíamos hacer con las cámaras sin embargo es muy importante para todos que observemos acá cómo funciona voy a poner aquí dos viewports para que básicamente entendamos cómo va a funcionar esto este lo voy a dejar con la cámara más o menos y éste lo voy a dejar en digamos en una perspectiva para que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo resulta que los controles que les acabo de indicar solamente van a aparecer cuando ustedes estén parados sobre una vista cámara aquí están los controles si yo hago clic en este primero o digamos el segundo porque ya sabemos que todos éste lo usamos para maximizar o minimizar la vista si hago clic en este segundo que se llama orbit cámara vamos a mirar qué es lo que sucede en realidad lo que sucede es como si nosotros fuéramos el camarógrafo y estuviéramos haciendo un giro tratando de reencuadrar a otro lugar miren que esto lo que hace es mover la cámara tal cual como lo hacíamos con alt y botón del medio en la perspectiva pero recuerden que ese comando ya no lo podemos usar ese comando es único y exclusivo para la perspectiva entonces aquí podría decir bueno mi camarógrafo me va a dar este este punto ahora bien lo que voy a hacer es tratar de utilizar un siguiente punto para poder mostrarles cómo se acerca o se aleja la cámara miren que aquí voy a acercarme nuevamente a un botón que se llama track cámara track cámara es lo que nosotros conocemos como el paneo miren que realmente es un movimiento lateral en ningún momento estoy tratando de generar digamos un cambio en el ángulo sin un desplazamiento lateral para poder reencuadrar y finalmente voy a saltarme uno que tenemos acá que se lo vamos a ver cómo cambiar el tipo de lente pero lo vamos a hacer más adelante de otro lugar voy a parar en este otro que se llama dolly cámara básicamente el dolly cámara me voy a acercar para que lo vean básicamente es este dolly cámara es el que nos va a permitir sin necesidad de ir a tocar la cámara a llevar la cámara hasta el lugar o retirarla del sitio esto es un acercamiento físico es decir el camarógrafo va hasta el lugar porque todos sabemos que tenemos una opción que se llama zoom y el zoom es un acercamiento óptico realmente no varía la profundidad de campo realmente se pierde en cambio en este podemos mantener la misma cámara con la misma profundidad y llevarlo más cerca o más lejos digamos que este es el encuadre que yo quiero y todo lo logré a través de las herramientas de navegación en la cámara ahora bien vamos a continuar entonces con la siguiente comparación resulta que todo el encuadre que acabamos de lograr básicamente lo hicimos a través de los comandos de navegación de la cámara pero ustedes deben tener muy claro que la cámara es un objeto que tiene la cualidad de ver otros objetos es decir es como una caja con ojos por decirlo de alguna manera pero en este caso miren que cuando uno la mueve en otra vista digamos que me voy a top y la voy a mover desde acá miren que fácilmente yo podría hacer una navegación alrededor de la estructura para cambiar el encuadre y ver otro tipo de cosas ahora bien que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que top no nos permitiría el control absoluto porque si nosotros queremos elevarla del piso o bajarla hacia el piso tenemos que acudir a una vista como front entonces miren que para subir para bajar esto es básicamente una cámara yo voy a hacer control z para dejar el encuadre donde lo había dejado anteriormente observemos en este otro viewport que es lo que yo tengo modelado son cositas muy sencillas que se asemejan básicamente al trabajo 3d y hay algunos elementos que no van a aparecer en render aquí por ejemplo tengo una linea cita que la puedo guardar aquí me faltaron digamos ponerle materiales a este pasamanos pero es exactamente lo mismo que ya hemos visto es decir yo tengo un editor de materiales lo que he hecho es una mezcla de diferentes materiales y por ejemplo aquí tengo el material del pasamanos si no estoy mal pues estos elementos los debería haber sacado como instancia pero no lo hice entonces aquí lo único que voy a hacer es eliminar este pasamanos y dejar básicamente activo este porque el otro chocaba pues con mi ventana pero el material que le aplique fue en realidad una combinación de un aluminio y un vidrio entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora ya que conocemos las cámaras voy a construir un par de cámaras para poder tener diferentes vistas entonces primero voy a crear una cámara adentro del lugar aquí tenemos la vitrina aquí tenemos el interior de la habitación y obviamente en la habitación pues no tenemos nada pero yo lo voy a decorar igualmente con estas teteritas que hay acá es decir voy a copiar las teteras que en la vitrina y también las voy a ubicar en el lugar para que queden a ras de piso y no queden flotando pues me voy a ir a front y las voy a sentar acá seguramente vamos a necesitar girarlas un poco y las voy a tener allá me voy a ir a top y voy a crear una cámara con otro método cuál es el método ya sé que la cámara 1 es la del exterior de hecho aquí en la lista por nombre aparecen las cámaras y yo le puedo decir cámara 0 1 voy a darle aquí clic derecho renombrar rename y le voy a decir exterior entonces ya tenemos la cámara del lugar ahora esto pues realmente no aplica para para digamos todos los proyectos hay proyectos que no necesitan tener tantas cámaras pero en el caso de nosotros si es viable vamos a tener una cámara para el exterior en el caso de este ejercicio una cámara para la vitrina y como dato adicional voy a crear una cámara en el interior para eso entonces voy a maximizar esta vista me voy a salir de la cámara que ya está ubicada con p y voy a navegar de hecho me voy a ubicar acá en el interior digamos que este es el interior podemos sacar un render de ahí podemos sacar un render desde acá desde donde queramos de hecho yo voy a tratar de de construirlo más o menos acá a que damos algunos cambios las teteritas pues las voy a ir moviendo hacia atrás pero más adelante en este caso hay una forma mucho más rápida de crear una cámara miren que ya tengo el encuadre digamos que está el encuadre que yo quiero para mi cámara estoy supone estoy haciendo un simulacro de cómo debería quedar pero realmente para no tener que poner la cámara en esta ubicación moviéndola manualmente con las herramientas que acabamos de ver yo voy a presionar control c que estoy seguro que es el accidente que cometen muchos a la hora de trabajar en 3ds max porque no trata de copiar con control c y en 3ds max control c lo que hace es crear una cámara miren que acaba de crear una cámara no va a salir a perspectiva justo donde estamos mirando en el interior miren que la camarita quedó por allá entonces en realidad es una forma rápida de construir cámaras presionar control c y como les decía pues voy a seleccionar las teteritas para que la cámara se vean en cámara las voy a poner aquí a la entrada ahora cuando presionó sé que fue el comando que les enseñe para ver a través de la cámara esto es lo que va a aparecer cuando ya hay dos cámaras 3ds max me permite elegir si la cámara 0 1 o la cámara del exterior como no les he puesto nombre entonces aquí le voy a cambiar el nombre va a poner cámara 2 interior entonces miren lo que tenemos ella automáticamente cambia el target recuerden que el target es ese cuadrito que indica hacia dónde mira la cámara entonces cuando presione la tecla c inmediatamente más y si es la 1 del exterior o la 2 del interior ahí ya estoy entonces estas son básicamente una cámara que tenemos en el exterior para poder de pronto sacar otro render finalmente la última cámara la voy a sacar acá va a presionar alt x para que veamos más o menos aquí que veamos toda la vitrina y lo que contiene esa vitrina en este caso el producto el producto que se vende en esta tienda por decirlo de alguna forma y voy a hacer lo mismo voy a presionar control c y automáticamente se crea una cámara pues él está poniendo a todas cámaras 0 1 pero yo le voy a cambiar el nombre con clic derecho renombrar cámara 3 y pongámosle aquí vitrina o showcase como lo buscamos en inglés showcase entonces de esta manera ya tenemos tres cámaras miren ahí con la tecla c ya podemos acceder entonces esta es la forma de crear cámaras en 3d max y es muy importante tenerlo porque eso es lo que nos va a constituir la forma de controlar la entrada de luz si no hay cámaras no va a ser posible digamos aceptar la entrada de luz en nuestro render entonces por eso es muy importante tener las cámaras yo voy a tratar entonces de irme a una de las vistas puede ser digamos en este caso voy a comenzar con esta cámara miren que ahí la tengo seleccionada una cosa muy importante es que si la cámara está seleccionada y presiono C 3d max ya sabe que es esa la que yo quiero ver entonces no me permite elegir entonces aquí tengo este encuadre ahora bien voy a parar en front y en front lo que voy a hacer es enseñarles donde están las luces entonces las luces de 3d max básicamente están antes de la cámara y es este bombillito resulta que más adelante vamos a usar estas luces que se llaman fotométricas pero por el momento vamos a trabajar únicamente con las luces de arnold miren que aquí yo tengo un plugin instalado de iluminación un motor de render redshift y básicamente pues él tiene sus propias luces pero nosotros en arnold tenemos nuestra propia luz miren acá no se dejen engañar porque solo ven una luz no realmente esta luz internamente se puede cambiar por muchas otras pero por el momento vamos a crear una luz tal cual como viene de fábrica una luz arnold tipo quad entonces yo voy a tratar de construir aquí una lucecita más o menos desde el techo digamos que aquí es el techo hacia abajo igual como dibujamos la cámara el hecho que ponga este target acá no quiere decir que la luz llega hasta ahí es una guía hacia donde apunta y esto es lo que yo tengo me voy a ir a perspectiva y miren que tengo una lucecita perfectamente ahí ubicada lo importante es que no la vamos a meter dentro de la pared porque puede que esto nos bloquee la entrada de luz que quede por fuera y de esta manera nosotros podemos ubicarla digamos en el punto adecuado la voy a poner en toda la mitad de la habitación para que nosotros podamos ver esto iluminado entonces aquí más o menos estaría la luz y vamos a empezar a trabajar entonces que es lo que sucede esta luz básicamente debería ya estar generando una iluminación en nuestro interior para eso voy a seleccionar la cámara del interior y voy a presionar render recuerden que el render de nosotros en este caso es la teterita que tiene el rayo y al hacer render pues nos damos cuenta que no tenemos como una visualización muy acorde a lo que necesitamos pues no se ve nada entonces lo que vamos a hacer o bueno no se si alcanzan a notar ahí se ve muy tenue el efecto entonces lo que yo voy a hacer en este momento es enseñarles a trabajar básicamente con una ventana que nos va a ahorrar mucho tiempo sin embargo esta ventana consume muchos recursos de memoria entonces lo que vamos a mirar es si nuestros equipos lo soportan ¿dónde está esa ventana? pues básicamente esa ventana está aquí en la configuración de render donde nosotros podemos decirle que no vamos a trabajar la producción del render final es decir cuando está en producción es que ya vamos a sacar la imagen final sino que lo vamos a poner en active shape en este caso es como un render interactivo entonces en este caso miren como ha cambiado la tetera que era un rayo por un icono de reproducción de algo entonces cuando está en production está en rayito que es el render final cuando está en active shape básicamente está en este interactivo o sea que si ustedes no abren esta ventana lo pueden cambiar desde aquí render interactivo render final en este caso me voy con el render interactivo esto es una ventana muy interesante porque se supone que ya hizo render entonces lo que tenemos acá es la posibilidad de perdón ahí tenemos la posibilidad de mover el entorno en este caso mover la cámara e ir viendo los acabados finales del proyecto esperemos ahí que está generando todavía el render ok vamos a abrirlo aquí esta pestañita que hay en este punto es la que va cargando el render entonces en ocasiones puede que que se ponga un poco lento ahí ya fue entonces le voy a dar aquí en la en el icono de la herramienta para girar la cámara y miren que inmediatamente empieza como a recrearme en tiempo real esto sé que no se está alcanzando a ver muy bien pero vamos entonces a aumentarle las características a la cámara y a la luz entonces vamos primero con el tema de la cámara entonces en este caso voy a cerrar esta ventana que está un poco quedada o lenta la voy a cerrar y voy a ir a activar la opción de de las opciones de mi cámara entonces aquí tenemos la cámara del interior me voy a ir al panel modificar y vamos a recordar unos parámetros acá unos parámetros que básicamente debía haberles explicado ya miren acá resulta que las cámaras tienen una opción que se llama FOB que es fill of view o sea campo visual pero normalmente cuando nosotros hablamos de fotografía hablamos de milímetros en los en los lentes entonces en este caso pues es algo importante saber que lentes de 20 milímetros son lentes granangulares miren como cambió el lente de mi cámara también tengo por este lado básicamente la opción de poner un lente normal que digamos sería 35 milímetros y finalmente pues subir a milímetros más altos por ejemplo 70 milímetros que ya sería teleobjetivo si nos vamos a una vista top miremos ahí el campo visual de la cámara voy a ocultar algunas cosas esta es la cámara del interior entonces cuando yo tengo seleccionada la cámara del interior lo que puedo hacer es cambiar el tipo de lente vamos a mirar con 20 sería granangular miren el campo visual que tiene la cámara con 40 sería un lente de apertura normal de hecho los normales podríamos decir que empiezan en 28 que son 60 y algo de grados que es lo mismo que tiene la visión humana y ya finalmente teleobjetivo sería cerrarlo muchísimo más en este caso yo me voy a quedar con un lente de 24 milímetros voy a regresar a mi cámara y esto es lo que nosotros tenemos tenemos mucha más amplitud en el interior que era tan estrecho simplemente lograda con un efecto visual de nuestra cámara entonces lo importante es que tengamos esto como herramienta de trabajo para poder de pronto contar mejor las historias o tratar de simular un espacio más grande entonces en este caso voy a seleccionar la luz y le voy a aumentar la intensidad entonces miren que la luz tiene una serie de parámetros que voy a ir mostrándoles uno a uno pero aquí abajito tiene la intensidad yo voy a subirle la intensidad a 10 de hecho antes de subirla quiero abrir el render interactivo ahí está el render interactivo entonces voy a subirlo básicamente aquí a 10 vamos a ponerle 10 y miren como empieza a entrar luz acá de hecho los pasamanos que son hechos en metal empiezan como a reflejar voy a mover un poquito la ventana para que ustedes lo puedan ver mejor esperen yo la cierro aquí ahí está entonces a medida que voy aumentando la cantidad de intensidad en la luz puedo ir viendo el efecto le voy a poner un poco más le voy a poner 30 miren como se ve de hecho 30 ya es un valor muy alto entonces realmente el problema no lo tiene la luz el problema lo tiene la cámara es decir el control de exposición que tiene la cámara en este momento está muy cerrado entonces lo que voy a hacer simplemente es volver a seleccionar la cámara esto es una forma rápida de hacerlo haciendo clic aquí en el nombre de la cámara select cámara y ya inmediatamente se me cambia el menú ya no voy a ver las opciones de la luz que aún todavía las tengo ahí en pantalla porque el equipo está un poquito más lento y una vez ya se actualice la información lo que voy a hacer es entrar en las opciones de control de exposición que el menú se llama exposure entonces vamos a mirarlo acá voy a cerrar la ventanita para poder de pronto alivianar un poco la carga del software listo ahí está y finalmente lo que voy a hacer es entrar aquí donde dice exposure ese es uno de los menús que está mucho más abajo de hecho solo con crear la cámara la cámara nos hizo un cambio un cambio que no alcanzamos a ver que lo veremos en otro video y es que nos habilitó para 3D Max una tecnología de control de exposición nos puso esta tecnología que se llama Physical Camera Exposure Control de todas maneras eso nosotros no nos dimos cuenta cuando lo activó pero se activa inmediatamente creamos una cámara lo importante es que ustedes sepan que cuando cambian de vista es decir la cámara si se van a una perspectiva puede que el efecto no se vea igual porque ya vamos a entrar a cambiar las opciones de la cámara y es a través de la cámara que vamos a permitir más entrada de luz entonces miren que acá está en un valor de 6 en Exposure lo que voy a hacer donde dice Target le voy a decir que tenga un valor de 2 o sea menos entre menos más abierto como la especie de exposición o diafragma y ahora si puedo compensar yo creo que tuve me excedí con el valor que le puse a la luz entonces voy a seleccionar nuevamente la luz aquí voy a tratar de hacerle click traten siempre de seleccionar solo la luz miren que ahí no me aparecen los menús es porque también tengo seleccionado el target entonces lo voy a quitar para solo tener seleccionada mi lucecita y ahora si salen las opciones ahora bien que fue lo que yo hice le puse mucha intensidad entonces lo que voy a tratar de hacer es disminuir esa intensidad y lo voy a bajar a 15 entonces ahora ya empezamos como a equilibrar la balanza tanto permitiendo entrar más luz a la cámara como no exagerando en la intensidad de la luz bueno pero en realidad digamos que esto es un ejemplo de como se podría controlar la intensidad tanto de la cámara como de la luz una es a través de la exposición en la cámara que reitero nuevamente seleccionando la cámara y yendo a las opciones que tenemos aquí que se llaman Exposure aquí tenemos una casilla de Target y entre menor sea el valor más entrada de luz a mayor valor de hecho le voy a poner aquí 10 más oscuridad vamos a encontrar es decir menor entrada de luz entonces miren ahí voy bajando a 3 a 2 y ahora bien esta es la ventaja del render interactivo que no tendríamos que hacer render cada vez que hagamos un cambio de hecho aquí les puedo mostrar al mover la luz miren como cambia el efecto así que en tiempo real obviamente pues se ve a otra calidad pero es una forma rápida de trabajarlo sin embargo en este caso yo quisiera recordar o mencionar mejor los tipos de luz digo recordar porque ya les había mostrado más o menos que esta luz podría ser muchas más cosas y hay varios tipos de luz para eso pues si me gustaría como darles una pequeña mirada aquí con la guía oficial de Arnold recuerden que Arnold tiene su propia página Arnold Renderer voy a ponerle aquí y aquí tendríamos todo el tema de lo que es Arnold para para poderlo trabajar en los programas de Autodex en este caso de Maya y de 3D Max es una página un poco pesada por lo tanto se demora un poquito en cargar pero lo importante es que ustedes sepan que ahí van a tener todo el soporte relacionado con el funcionamiento tanto de los materiales como de los como de las luces entonces aquí pues simplemente podemos ver la parte de soporte y ahí pues nos vamos nos vamos entrando pues como en lo que vamos necesitando de hecho pues podríamos decirle que vamos a trabajar con el tema de 3D Max y él nos va nos va a ir dando como todas las todas las ayudas pertinentes con relación al software en el que se va a alojar el motor de Arnold entonces aquí podríamos decirle que Maya 3D Max Udini Cinema Katana Subtimage y finalmente pues Arnold como motor entonces en el caso de nosotros pues 3D Max y ahí ya vamos a tener una serie de guías incluso unos ejercicios oficiales que son ejercicios que uno puede trabajar bastante aquí hay unos tutoriales está todo lo que tiene que ver con luces con cámaras con shader todo lo que involucra un motor de render en este momento me gustaría más como mostrarles el tema de iluminación entonces para eso pues les voy a los voy a llevar directamente a la parte de luces aquí efectivamente para que vean de donde saqué esa imagen realmente son estos y lo que vamos a hacer es entender como funcionan las luces por el momento recordemos una cosa nosotros tenemos activada la luz que se llama Quad y hay otros tipos de luces vamos a mirar eso entonces aquí tenemos una luz Quad esta luz como se pueden dar cuenta tiene como un recuadro alrededor y ese recuadro se controla desde las primeras opciones del Shape o la forma de la luz si yo le digo vamos a darle no sé 150 por 150 tendría un área mucho más grande esta luz especialmente se utiliza para poderla ubicar en las paredes es decir yo podría simular que por esa ventana está entrando una luz como del día aunque aquí no vamos a sentir o tener esa sensación de día porque vemos todo el exterior totalmente negro pero realmente esta luz se utiliza para simular la luz que entra por las ventanas entonces yo acá la puedo girar 90 grados de hecho me voy a ir a vista superior voy a entrar aquí a vista superior con T de pronto el preview se va a descontrolar porque él va a estar siempre en función de la vista en la que estamos trabajando entonces aquí en top como no hay un control de exposición en esta vista pues empieza como a generar ese tipo de defectos entonces la idea es poner esta lucecita generalmente en el lugar donde iría la ventana y con el tamaño que esa ventana llevaría entonces aquí en este caso la voy a ampliar un poco y trataríamos de hacer algo similar lo mismo sucedería con todas voy a regresar a la cámara del interior presionando la tecla C voy a ir aquí interior y esto es lo que tendríamos esto sería perfectamente para simular que por esa ventana entró luz entonces obviamente como hay tantas ventanas deberíamos poner una luz por cada ventana pero lo que quiero que reconozcamos en este momento es que la luz quad es una luz que simula una luz indirecta es decir como los rayos que rebotan del cielo y entran por la ventana no es una luz que nos va a marcar una sombra tan definida como la spot como la point o como la directa miren que el sombreado que genera la quad es mucho más tenue de hecho pues aquí en la en este documento pues podemos ver mejor la foto y ahí tenemos esta es la luz quad de una vez evacuemos otra luz que hay ahí básicamente que se llama vamos a darle click acá esperemos que ahí cargue un poquito el render ahí está esto consume bastante esta ventana interactiva consume muchos recursos entonces miren que al lado de quad hay una que se llama disk lo único que va a hacer es cambiar la forma la forma de la entrada de luz ya no va a ser un recuadro sino que va a ser como una especie de círculo de todas maneras puede que hayan entradas de luz de manera circular pero lo importante es que ustedes sepan que en el caso de nosotros para nuestras ventanitas la gran mayoría son este tipo de rectángulos la idea es ajustarla bien yo aquí no la ajuste muy bien pero que quede abarcando bien la ventanita y de esa manera pues tendríamos tendríamos esta opción bueno otra luz me voy a ir a vista front porque me parece más cómodo generar las luces acá en front para que queden totalmente de arriba hacia abajo porque yo las dibujo manualmente voy a regresar a Arnold y voy a crear otro tipo de luz ya quedamos claros con quad y con disk ahora lo que voy a hacer es crear una luz spot en este caso la luz spot como el nombre lo indica genera como una especie de spot como de cono entonces voy a darle C para ir a la cámara del interior y poder analizar esa lucecita miren que ahí la tenemos está generando como una parte más encendida en el piso de hecho la voy a mover más o menos aquí al centro recuerden que cuando quieran mover la luz igual que la cámara deben tocar los dos elementos que la componen tanto la fuente de luz como el cuadrito que se llama target y de esa manera pues lo podemos posicionar más o menos aquí entonces miren que la luz spot es una forma de cono es un cono que proyecta luz entonces nosotros podríamos empezar a jugar con el diseño el diseño de iluminación de un interior el diseño de iluminación de un interior o podríamos también tratar de de ajustar por ejemplo ese cono ese cono que genera esa penumbra en este caso miren que las opciones cuando lo teníamos en quad veíamos unas opciones de largo ancho en x y en y pero cuando ahora ya lo tenemos en spot las opciones cambian realmente hablamos de un con angle de un radius y lo que podemos hacer es expand digamos aumentar el perímetro o el radio de este de este cono mirenlo ahí podemos controlar la penumbra miren que hay un desgaste de la luz la luz tiene fuerza aquí pero de un momento a otro se atenúa y aquí tenemos una opción que se llama penumbra y eso lo que nos va a ayudar a generar es un como una brecha más grande entre el desgaste y la zona iluminada entonces estaríamos atenuando atenuando mejor esa luz no es un cambio tan brusco de la zona iluminada a la zona no iluminada sino que controlamos la penumbra entonces en este caso pues son las dos opciones más importantes y relevantes acá lo otro tiene que ver con el aspecto del círculo que sea más ovalado o menos ovalado pero ya son cosas pues es digamos un poquito más estéticas con relación a la luz eso es en cuanto la luz spot entonces por el momento tendríamos lo que es la spot lo que es la disc y lo que es la quad nos quedarían faltando otros tipos de luces como lo son la point y en este caso podríamos decir que cilindra para poder completar estas cinco luces que tenemos aquí en la mitad porque no estoy mencionando la Dickstand y por ejemplo hay otra que no aparece aquí que se llama el Sky Dome básicamente el Sky Dome y la Dickstand son para iluminación exterior y esto es más o menos como un ejercicio orientado hacia el interior entonces obviamente en el próximo video pues hablaremos de ese tipo de luz y lo que voy a hacer aquí como para terminar de complementar el efecto que estamos generando en la iluminación es cerrar el render interactivo porque voy a abrir el editor de materiales y posteriormente pues le voy a aplicar unos cuantos materiales diferentes a esas teteritas que hay azules para que veamos mejor el efecto podríamos aprovecharnos de los que ya están es decir por ejemplo agreguemos este plata agreguemos este metalizado agreguemos este por ejemplo de vidrio agreguemos por acá este de caucho y agreguemos uno con un mapa en este caso podría ser hasta el del mismo exterior este de acá si ya de pronto queremos de pronto hacer pruebas de iluminación con los materiales podríamos sacar otra tanda de de objetos en este caso voy a copiar digamos estos otros acá vamos a ponerlos acá y podríamos decirle como copia y agregar otros tipos de materiales por ejemplo le voy a agregar a este que que es digamos una madera vamos a agregar este que es una madera este que es un concreto lastimosamente el concreto recuerden que tenía un cambio en el map channel entonces a esta tetera obligatoriamente habría que ponerle el uw map para ponerle el mismo map channel que tiene que es el 2 y aquí le voy a decir que lo envuelva de manera esférica control z porque moví mi cámara accidentalmente siempre que vayan a navegar más bien verifiquen que estén en perspectiva bueno que más materiales tengo acá vamos a la otra ventana por aquí teníamos no sé otro tipo de madera y recordemos que el physical material tiene digamos diferentes acabados predeterminados que podemos utilizar por ejemplo yo voy a seleccionar el physical material y le voy a decir que me deje utilizar por ejemplo no sé como en este caso salsa de tomate pues no sé por qué trae una de estas de salsa de tomate vamos a ponerle a esta tetera que tenga estilo salsa de tomate y luego vamos a buscar otra que haya aquí en este caso puede ser old cooper creo que es como cobre viejo de hecho cambié el que no era salsa de tomate hay que darle doble clic al material para modificar el adecuado y no quedarnos en el anterior entonces aquí acabo de darle doble clic y a este si le voy a poner el old cooper aquí está y ahora si se lo arrastramos a nuestra última tetera C para volver a la cámara C para volver a la cámara interior y cerramos el editor de materiales para volver a abrir el render interactivo entonces ahí tenemos diferentes teteras diferentes acabados y obviamente como estamos en un interior se ven mucho más robustos los reflejos incluso aquí se siente más el bomb que es una cosa que seguramente extrañábamos mucho porque cuando hacemos materiales pues puede que si se vea el bomb pero no se ve lo suficientemente agradable por la falta de luces entonces ahora ya que tenemos digamos este acabado podríamos empezar como a generar muchos más efectos entonces como les decía pues aquí tengo una luz que es una luz spot y yo la voy a dejar más o menos por acá de hecho voy a duplicarla para no tener que volver a front aquí la voy a duplicar de hecho creo que la luz se me enterró en la pared por eso no está iluminando lo suficiente por eso está tan oscuro vamos a mirar si si era cierto eso lo que estaba pasando claro miren que hay que tener mucho cuidado ese pequeño cambio me anuló toda la luz entonces aquí tengo la spot y esta nueva que acabo de duplicar la voy a seleccionar para poderles mostrar otro tipo de luz hay una luz que digamos no tiene como mucho sentido tenerla porque realmente son pocas las veces que uno la utiliza pero aquí está se llama cylinder si ustedes quieren darle el aspecto cilíndrico a una luz pues esta es la forma yo voy a tratar de ponerla acá y miren como rebota y como refleja ya esto es decir entre estos dos círculos se está generando luz de todas maneras yo podría decir que sea un tubito más delgado por ejemplo acá un tubito más delgado y lo voy a poner por allá debajo de la puerta a ver si lo podemos ver mejor voy a ponerlo por acá vamos a ver si lo voy a llevar allí y lo voy a poner más o menos aquí perdón debajo de la ventana es un tubito un tubito luminoso esto es realmente lo que hace este tubito entonces obviamente pues lo voy a regresar con control z y lo voy a poner más o menos por acá para que lo veamos más de cerca creo que no fue buena idea llevarlo por allá tan lejos y en realidad esto lo único que va a hacer es un un tubo de luz de hecho le voy a disminuir un poco la intensidad recuerden que el último valor que puse fue 15 por lo tanto se está viendo así lo voy a poner menos lo voy a poner 8 y de esta manera pues tenemos como una especie de tubito de luz donde se puede controlar el largo la ventaja de este tubito de luz es que no solo ilumina como el cono miren acá voy a tratar de mover un poco la cámara para que mire hacia arriba en este caso la voy a girar así miren que en la parte del techo no se ve absolutamente nada fuerte en la luz si se ven unos rebotes porque la luz está rebotando pero en este caso como esto es una luz spot esa luz no ilumina hacia atrás ¿cuál sería la ventaja y la utilidad de este cilindro? el cilindro tiene la posibilidad de proyectar luz en todas sus direcciones entonces miren que ahora si yo pongo este cilindro un poco más arriba ahora si empiezo a ver básicamente vamos a ponerlo por acá esa luz esa luz que emite es un tubo de luz entonces lo importante es que ustedes lo tengan ahí presente sobre todo cuando vayan a generar una iluminación que se emita en todas las direcciones pero para eso también tenemos otra lucecita voy a duplicar esta acá y la voy a poner al lado de la puerta y voy a decirle en lugar de que sea cilindro voy a decir copy que sea una luz de punto esta luz de punto es la que normalmente conoceríamos como omnidireccional que es simplemente como una especie de burbuja luminosa entonces esta burbuja luminosa solo tiene un radio que es el que permite determinar como el área hacia donde tiene influencia en este caso tiene influencia en todas las direcciones pero este guismo nos podría indicar digamos con que fuerza se expande es decir desde este punto empieza a generar la energía y no es de más atrás si lo tenemos aquí pues sería de más atrás pero en todo caso realmente esto es una luz que nos simula como una especie de digamos de burbuja luminosa en la vida real es difícil encontrar un elemento o una lámpara que emita en todas las direcciones porque van a tener un punto muerto por ejemplo una bombilla donde la conectamos no emite en cambio esto es una burbuja luminosa entonces en este caso sería una luz como para complementar y simular que ahí la luz que tenemos modelada yo podría decir no pues es que voy a hacer una lámpara y la lámpara que tengo acá digamos es una de esas halógenas como las que tenemos normalmente en las oficinas entonces es un cajón donde están las luces digámoslo acá y de ahí sale la luz pero realmente en 3D uno lo que hace es simular que de ahí sale la luz porque luego tenemos que ponerle un elemento que genere la iluminación entonces por el momento pues digamos que sería otro tipo de luz bien ahora bien ya para finalizar este tema de iluminación es muy importante tener en cuenta que nos hace falta digamos otro tipo de luz voy a poner el cilindro por allá por las escalas de hecho me voy a ir a vista top para no tener que enredarme tanto con la ubicación de este cilindro digamos que de aquí sale la luz vamos sale de las escalas lo mismo le voy a decir a este que este realmente está por aquí en esta otra ventana y ya con esta luz pues me puedo ir vamos a mirar como quedó ahí de interior es muy importante ubicar bien las luces ahora bien este cajón que acabo de hacer pues básicamente yo lo puedo convertir en una lámpara simplemente yendo al panel de creación luces Arnold obviamente Arnold voy a dibujar una luz con un solo clic miren que en este caso no la hice con clic sostenido no importa donde la ponga yo sé que en este momento me está iluminando como una point pero al final le voy a decir en el panel modificar que no sea point sino que sea una luz mesh que es la última opción obviamente deja de iluminar cuando usted le dice mesh ella se apaga porque nosotros le podemos decir a un objeto que sea el que produce luz entonces en este caso yo podría seleccionar este objeto que es la caja y se es este el objeto que va a emitir la luz miren que yo ya podría seleccionar esta figura y es el que genera luz no sé si alcanzan a ver bien ahí que está generando un destello no quiere decir que ilumina verde porque básicamente el objeto es verde no es simplemente como trasladar la emisión a un objeto entonces si quiero volver a darle más intensidad tendría que regresar al objeto que lo controla y miren como él va generando más intensidad y es una cajita simplemente es una cajita que tengo ahí con la responsabilidad de estar iluminando mirenla ahí entonces la caja ya está iluminando y yo podría decir listo no pero es que es un engaño visual la fuente de luz es blanca entonces yo quisiera que mi cajita se fuera blanca ahí ya es donde tengo que complementar con el tema de 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 materiales que de hecho pues en el repaso del video anterior pues no lo tocamos pero en los materiales hay una propiedad que tiene tanto el material physical como el material standard surface que permite generar como una iluminación propia en el en el en el material es decir no vamos a depender de la luz entonces en este caso pues básicamente les voy a mostrar aquí en el editor de materiales miren lo que sucede cuando uno abre editor de materiales y tiene abierta la ventana interactiva realmente es pedirle mucho al equipo entonces lo que voy a hacer y de hecho pues hay que esperar porque le está renderizando entonces lo que voy a hacer es cerrar el editor de materiales antes de hacer cualquier otro cambio y finalmente pues voy a cerrar el preview en este caso voy a cerrar esta ventana interactiva ahí está esperemos a que me vuelva a mostrar la ventana interactiva aquí está esta es la que está consumiendo muchísimo además ya le tengo muchas luces en el interior entonces por eso se está quedando un poquito atrás como el tema de la memoria entonces voy a cerrar la ventana este error no tiene nada que ver con 3D Max es de Windows y ya aquí lo que voy a hacer es cerrar esta ventana interactiva que le estaba procesando mucha información esto es mentiras realmente el 3D Max ya respondió y voy a abrir aquí el editor de materiales miren que ahora se abre tranquilamente voy a ordenar estos materiales y voy a coger un material nuevo en este caso voy a utilizar el Standard Surface y de las propiedades que nosotros no hemos trabajado pues de pronto en los videos anteriores aunque si hay un video hablando solo de ella es esta propiedad que se llama Emission y lo que podemos hacer es que el objeto tenga propia iluminación miren como se vuelve blanco entonces este objeto que en teoría teníamos de color verde ya va a tratar de imitar una fuente de luz entonces vamos a darle Render Interactivo y miren que ya quedaría como una superficie lo suficientemente luminosa irradiando sobre las figuras lo único que no me gusta de este efecto es que genera muchos puntos y para poder digamos suavizar este tipo de puntos hay que incrementar mucho los samples y los samples son las muestras que se toman en el render nosotros en este momento no deberíamos arriesgarnos a poner digamos muchos neones porque eso va a pedirnos más requisitos en los renders y por lo tanto se va a dar mucho más lento el render entonces el neón es bien pero no abusemos de él porque en realidad nos puede generar conflictos a la hora de los tiempos de renderizado entonces acá pues voy a tratar de esperar un poco mientras ese termina y voy a mostrarles en teoría las luces que llevamos la point emite luz en todas las direcciones la spot en forma de cono el cilindro miren que tiene la cualidad de emitir en todas las direcciones excepto por las dos tapas atrás y adelante diferente de la point la disc y la quad son luces indirectas como las que entran por la ventana en un día soleado entonces son como para rellenar esos agujeros por donde entra luz fotométrica es una luz que se basa en unos archivos que básicamente existen es decir a nivel de ingeniería existe una página vamos a mirar aquí light vamos a poner it light esto es lo que nosotros tenemos tenemos básicamente catálogos que de hecho yo se los voy a poner en google drive para poder tratar de simular estos efectos que tiene cada luz de hecho este catálogo es muy común esto está libre realmente es un catálogo libre y cada ingeniero que diseña una bombilla realmente acumula todos los datos paramétricos de distribución de luz en este formato que se llama IES entonces lo que podemos hacer es coger una luz de Arnold ponerla en fotométric y decirle que cargue este tipo de luz que es lo último que vamos a ver enseguida entonces por el momento nos quedaría pendiente las luces que son a partir de fotométricas que son con estos catálogos de IES y finalmente pues tendríamos la mesh que la acabamos de aplicar en la caja luminosa sin embargo nos quedan por fuera el skydome que no lo vemos acá que es simular un firmamento y la distant que es simular el sol estas dos las vamos a usar en exteriores demás todas son para interiores en este caso entonces vamos a darle final a nuestro tema de iluminación simplemente teniendo esto bueno este render realmente está como quedado voy a eliminar este objeto que es el que más le está pesando y lo voy a dejar simplemente con estas luces ahora me voy a ir a la cámara a la cámara número voy a ir a la cámara número 3 que sería la vitrina ya estoy afuera y voy a cerrar el editor de materiales y temporalmente temporalmente voy a esconder esta ventana para que veamos la vitrina ahora bien lo que voy a hacer es construir una luz me voy a ir a front en este caso voy a apagar el autogrid que lo tenía encendido y aquí tenemos la vitrina miren este es el piso de la vitrina este sería el techo de la vitrina y voy a crear una lucecita más o menos ahí voy a crear una lucecita de hecho la voy a poner no mesh sino la voy a poner spot digámoslo así para que podamos ver donde queda el target entonces miremos ahí la luz cuando la queramos mover las dos lo movemos aquí aquí le hice una puerta a la vitrina esta es la plataforma la idea es diseñar bien como el fondo redistribuir hacer de pronto algunas repisas o lo que queramos pero en este momento lo que voy a hacer es tratar de mostrarles el efecto de las luces fotométricas entonces esta lucecita vamos a duplicarla unas tres veces digamos en este caso como copia ahí tendremos las tres a las tres les voy a decir que se vuelvan fotométric de hecho eso lo debería haber hecho primero pero aquí las voy a ir cambiando vamos a darle aquí fotométric que es la última opción o la penúltima en este caso fotométric entonces a través de la cámara voy a evaluar como se está viendo esta estructura vitrina activamos el preview interactive miren que no se ve bien realmente esta cámara es otro mundo es otro universo entonces hay que seleccionar la cámara aquí donde dice cámara 03 le decimos select cámara aquí en este menú pues nos va a aparecer todas las opciones de la cámara de hecho ya se actualizó el nombre pero falta todo lo que tiene que ver con el menú esperamos ahí un segundo que se actualice y finalmente lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos con la cámara anterior que es cambiar la exposición en la cámara anterior lo dejamos en en dos el que se llama target entonces en este caso pues vamos a hacer lo mismo entonces voy a seleccionar en este caso el target recuerden que esta ventana consume muchos recursos por eso el equipo está así de lento le voy a decir aquí que tenga dos miren que ahora entra mucho más luz entra la luz de la ovni que hay por la puerta porque estas luces están anuladas entonces lo que voy a hacer es poner esta luz bueno lo suficientemente alto que no quede dentro de la pared y decirle aquí donde dice fotométric para eso pues obviamente aquí donde tenemos digamos el material de de descarga vamos a tener les voy a mostrar aquí un archivo que se llama y es entonces en el material de descarga incluyendo este video van a tener este archivo que este archivo también lo pueden encontrar en cualquier página esta es la guía miren acá voy a abrir la guía siempre es importante abrir primero la guía vamos a ver ahí que paso ahí está y podemos decir listo yo quiero la luz 15 o la 18 sobre todo las que llegan al piso por ejemplo la 25 entonces vamos a empezar con la 25 voy a seleccionar la 25 y para eso miren que hay al lado de una carpeta donde están los archivos entonces yo puedo decir bueno vamos por la 25 le doy clic derecho descargar obviamente pues esto lo va a tirar al escritorio para encontrarlo más rápido aquí está le doy guardar es un archivo no pesa nada pues realmente pesa 740 bytes y lo que voy a hacer es regresar a mi entorno y como ya le dije photometric miren que aquí me dice bueno y el archivo entonces en los puntos suspensivos hacemos clic y nos abre esta ventanita que vamos a ir a buscar en el escritorio nuestro archivo y es el número 25 y miren que de esta manera ya tenemos el efecto el efecto digamos que nos generaba esa luz miren que ahí están los destellos aquí no se ve muy bien pero es porque no es un render final pero al fin y al cabo pues es este mismo efecto o acabado que estábamos tratando de visualizar en el catálogo miren es este de acá entonces lo que tenemos miren que ahí se ven varios destellos lo que tenemos que hacer en teoría es ir alternando los diferentes efectos yo creo que una tercera no nos daría entonces voy a quedarme solo con dos voy a tratar de utilizar otro tipo de archivo vamos a mirar uno bien bien diferente podríamos decir que el dos por ejemplo el dos ni siquiera llega al piso entonces me voy a la carpeta de descarga efectivamente pues miro el archivo el archivo que nos hace falta acá vamos a ver yo lo encuentro el dos descargar y básicamente le voy a decir a esto guardar vuelvo a max selecciono mi luz obviamente verifico que esté en photometric hago clic en los puntos suspensivos y cargo mi archivo número dos activo el render interactivo y miren ahí ahí está el cambio entonces de esa manera nosotros podemos trabajar en diseños mucho más especializados en las luces sobre todo para interiores entonces por el momento pues voy a regresar a la cámara de hecho pues voy a habilitar la ventana creo que la ventana la tenía por aquí perdida la oculté pero digamos que este es el trabajo que deberíamos hacer obviamente vamos a tener una pequeña dificultad porque vamos a iluminar de día entonces las luces puede que les cueste un poco más de hacerlo sin embargo si alguno quiere sacar el render por separado pues es una recomendación que le hago pues saque un render solo de la vitrina y para eso trabajo un archivo con las luces de la vitrina y luego un render para el exterior y trabajo un archivo con las luces del exterior que eso simplemente significa guardarlo una copia es decir este le voy a poner luces exterior en este caso es el 4 digamos luces interior digamos que este y en el próximo pues borro todas estas luces y hago la la otra simulación entonces aquí lo que voy a hacer es buscar la ventana que oculte creo que aquí no aparecen los objetos ocultos porque tenía apagado el ojito y le doy click ahí y aparece mi vitrina pues realmente con sus vidriecitos regresemos a la cámara 2 que está de pronto mucho más elaborada porque tiene más luces y de esta manera pues nosotros terminamos como el ejercicio voy a duplicar esta última luz para que aquí en el interior haya un poco más de iluminación de hecho la voy a correr para esta zona que está más oscura vamos a darle aquí para que se vean esas otras teteritas y esta es la forma que nosotros tenemos de iluminar con este tipo de luz Arnold lo más importante es recordar que hay que crear la cámara y la cámara hay que controlarle lo que es la exposición y en la luz hay que controlar lo que es la intensidad con esos dos parámetros alternándolos pues vamos a lograr el efecto de iluminación que queremos esto es básicamente lo que tenía para mostrarles en cuanto a iluminación local obviamente ya seguiría en un próximo video el tema de iluminación global que es más que todo para exteriores entonces nos vemos en el próximo video y espero que esto les haya servido para poder trabajar digamos de una manera básica el tema de iluminación en 3D con Arnold y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.